Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en Bloxfruits con otra raza B4 al máximo. Esta vez toca el turno de la raza Ángel o la raza Skypian o Sky. Como pueden ver la tengo en versión B4, simplemente miren estas hermosas alas. Y por lo que me han dicho, es la raza más OP en el Bloxfruits actualmente, la raza B4 más OP. Ya les digo yo, esta raza está muy pero que muy bien y vamos a ver sus habilidades y demás al máximo. Vamos rápidamente a subir la raza. Para la gente que quiera saber cómo maxear la raza, pues vaya a verme en el video. Ahí también mostré la UMA, la vimos también y estaba bastante chido. Esta vez toca la Sky. Ya saben, igualmente lo diré en este video. ¿Cómo se sube la barrita de la raza B4? Haciendo daño con habilidades, con puños, con espadas, con lo que tú quieras. Mientras más daño hagas, mejor. Ya lo he dicho mil veces y lo vuelvo a decir. Para subir la barrita de aquí deben hacer daño. Mientras más daño hagan ustedes, mejor. Así que puede ser con NPCs o con jugadores. Con jugadores es el doble de rápido y con NPCs se demora un poquito. Y les voy comentando un poco de por qué razón es la raza más OP, la raza más rota en versión B4. Simplemente porque tiene un stun. Van a verlo todo, ¿ok? Déjenme paciencia porque vamos a verlo con todas las habilidades y demás. Cómo funcionan, a qué nivel se desbloquean y todo eso. Al primer nivel no vas a desbloquear mucho. Al segundo ya vas a desbloquear una habilidad que es muy fuerte. Y al tercero pues ya vas a ver. O sea, ya van a ver, ¿eh? Dejen que llene nomás la barrita para ver esa Sky B4. Que creo yo que la van a nerfear. ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. La verdad es que creo que está un poquito rota. No sé si la nerfean, ¿eh? Pero dependerá de los jugadores. Si los jugadores se comienzan a quejar mucho de la raza y demás, la van a nerfear. Ya les digo yo, la raza B4 es muy ocasional. O haces mucho daño o... O haces mucho daño o a ti te hacen mucho daño. Así que voy a llegar a remontar partidas de esta raza, ¿eh? Ya les digo yo. Bueno, una vez yendo ya saben la barra, pues nos podemos transformar con la letra Y o con el despertar. En mi caso vamos a hacerlo con el despertar, ¿no? Otra cosa más, chicos. Antes de que vean la raza B4, voy a quitar el Ken para que sea mucho mejor. Visualmente está hermosa. Nos convierte en un ángel todo OP. Mira. Mira a Mauriola. Mira a Misalas y demás. Vamos a explicar las habilidades. Primero los stats. Miren estos stats. Todas las razas tienen esto, ¿eh? Todas las razas. La Uman, la Sky, todas tienen esto. La Mink. Todas tienen esto que te van a dar estadísticas al máximo. Además de eso, tiene dos habilidades especiales. La primera es esta de aquí. Que es el King's Rule o, como me gusta decirle, el Haki del Conquistador. O el Haki del Rey. ¿Por qué razón? Porque tú cuando te acercas a un enemigo, lo vas a estuñar. Como pueden ver, se va a postrar ante ti. O sea, se va a agachar el enemigo de lo P que estás. Esta habilidad de aquí está bastante fuerte. O sea, esta habilidad de aquí, en PvP, tú lo combinas con un Ice, con una Dark. Y créeme que vas a estuñar bastante al enemigo. Y no hace poco daño. O sea, no tengo que hacer absolutamente nada. Y esta habilidad va haciendo mucho, pero que mucho daño. Esta es la primera habilidad que vas a desbloquear. Y la segunda es el vuelo. Vamos a hablar del vuelo después de esto. Además de que dejas estuñar al enemigo, le vas a robar energía, que es esto de aquí, la barrita azul. Y le vas a ralentizar un poco. A ver, estuñate ahí, enemigo, que quiero que vean mis subs cómo ralentizo a uno de estos. A ver, ahí está, lo estuneo. Y se trata de acercar, como pueden ver, camina súper lento. O sea, vas a estuñar y además de eso, vas a ralentizar y robar energía. Esto está muy OP para farmear y demás. Y la segunda habilidad que tiene la Sky B4 es que puede volar. Además de que puede volar, podemos usar las habilidades en el aire. Como pueden ver, podemos volar y puedo usar tranquilamente mi light. Puedo usar tranquilamente estilo de pelea. Puedo usar tranquilamente espada. Puedo usar lo que yo quiera mientras estoy en el aire. Es como si estuviéramos una fénix y a la vez no. Y además de eso, también podemos activar la B3 que nos va a curar vida. O sea, te puedes curar, puedes volar, puedes hacer de todo con esta raza. Y otra cosa más que a la gente me se pregunta, es cómo aguanto más con la raza. Pues simplemente cuando te hacen daño o cuando tú haces daño, dura mucho más la raza. En mi caso, como estoy haciendo bastante daño, pues ahí pueden ver que la barrita se va cargando. Y si se acaba la barra, pues perdemos la raza B4. Así funciona. Está muy OP. O sea, y les digo yo, entre el volar, entre lo que ralentiza y demás, esta raza es una de las mejores actualmente en el Bloxfruits. Ojito, que también tenemos lo de regenerar. El B3 no se pierde, así que se pueden regenerar tranquilamente. Si están bajos de vida, activan la letra T y se regeneran vida. Así que eso está todavía más OP. Regeneras vida, puedes volar, puedes estunear, tienes el haki del rey. ¿Qué más le puedo decir? Relentizas, robas energía. Tiene de todo esta raza. Y además de eso, quiero que vean algo. Y es que cuando tú estás bajo de vida, el vuelo se nerfea. No, el vuelo, me dirán, Juan, es que si estás bajo de vida, el vuelo se va a nerfear. Pues con esta raza no. Déjeme que la cargue otra vez. Porque a ver, cargarla es un poquito tardado si no es con un jugador. Pero igual, quiero que la vean. Miran, Juan, es que cuando tú vuelas, si tienes el tope de vida, vuelas muy rápido. Pues con la Sky, chicos, aunque tengas el tope de vida o estés muy bajo, van a volar igual de rápido. Y quiero que lo vean, ¿ok? Quiero que lo vean. Vamos a activar otra vez la raza B4 para ya también despedir el video, ¿no? Vamos a activarlo una vez más. Y como les digo, esas serían las habilidades. Tiene tan solo dos. Y los engranajes que te recomendaría yo, otra cosa más, es mejorar el... ¿Cómo se llama esto? Mejorar el King's Rule, que es el Haki del Conquistador. Y también mejorar dos de King's Rule, o sea, dos del Haki del Conquistador y uno de vuelo. Y así estarías good. También, por cierto, para la gente que se ve acá a esta parte del video, ya mostraré al final cómo se ve la trial y demás. Para que puedan ver cómo es la trial de la Sky. Así que, bueno, ahí está. Vamos a bajar uno más y activamos la raza. Y me dirán, ahora quiero mostrar, porque seguramente esto me dirán en los comentarios. Cuando tú vuelas, con tope de vida es súper rápido, ¿no? Como pueden ver, es mega rápido. Pero si estoy bajo de vida, eso ahí, que me reviente el agua. Si estoy un poquito más bajo de vida, ahí más o menos, pues vuelo súper lento, ¿no? Bueno, pues con la Sky, chicos, eso da igual. Volamos a la misma velocidad, estemos o no estemos bajos de vida. Y además de eso, podemos regenerarnos. Así que, ya les digo yo, esta para mí sí es una de las razas más OP en el juego. Actualmente, las cuatro alas y con light se ve hermosa. Quiero que vean esto, miren. Soy el ángel ahora mismo, chicos. Soy un ángel que viene a hacerles el showcase. Pues está muy good. Quiero que lo vean con esto. Y miren con la lanza de luz y cómo vuelo también, ¿no? La postura, todo es good. Mira esto. Ahí me veo facherísimo, miren. Así que, bueno, yo voy a dejar hasta aquí el video. Esto ha sido todo sobre la Sky B4. Vamos a pasar con los trials. Y, bueno, espero les haya gustado. Próximamente las demás. Me falta la min, que las hay. Bueno, me faltan un montón. Así que apoyen un montón este video para más vlogs puristas en el canal. También suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno video. Y, bueno, los dejo con las trial y espero que disfruten. También muchas gracias a mis suscriptores. Ahí los verán en pantalla y demás cómo me ayudaron y todo esto. Así que, nos vemos. Hasta el próximo video. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.